Bienvenido a un nuevo video de Machacero Monterrey. Esta es la segunda parte del video en que te enseñamos cómo hacer una estructura para techos a dos aguas. Ya en el video anterior te explicamos cómo sacar el cálculo de los ángulos y la pendiente para este tipo de techos. Si no sabes de cuál video hablamos, te dejamos el enlace en una tarjeta y en la descripción. Corre a verlo. ¿Listo? Ahora veremos. Corre a verlo. Le darán su forma en la estructura. En realidad es un proceso sencillo, así que te lo mostraremos de forma clara y rápida. Pon mucha atención. Pero antes de comenzar, ayúdanos a seguir creando contenido de utilidad para ti. Todo lo que tienes que hacer es darnos like, suscribirte a nuestro canal y quedarte a ver este video hasta el final. Ahora sí, comenzamos. ¿Cómo hacer las cabrillas para la estructura de un techo a dos aguas? Una vez que tengamos el cálculo de los ángulos y la pendiente que tendrá nuestra estructura, es hora de fabricar las piezas, pues con las medidas obtenidas crearemos nuestras cabrillas. Las cabrillas son piezas que nos permitirán soportar el peso de la estructura para el techo del lámigo, sin la necesidad de utilizar postes intermedios. Para este ejemplo, tendremos en cuenta las medidas del terreno y perfiles, como los que utilizamos en el video, paso a paso para crear una estructura para techo con canal montaño. Te dejamos el enlace también en una tarjetita o en la descripción. Ahí también verás qué herramientas, equipo de seguridad y materiales necesitas, así como el proceso para fabricar sus postes, aunque en esta ocasión solo usaremos cuatro en lugar de seis. Para las cabrillas utilizarás tramos de polín montaño tipo C, de 4 x 2 pulgadas. Haremos tres cabrillas, dos de ellas serán con vista y una con refuerzo, por lo que serán seis tramos de 3.16 metros y dos tramos de 6 metros. También necesitaremos seis piezas de un metro de PTR y otra pieza de 1.20 metros para las cabrillas. Para los largueros utilizaremos siete piezas de canal montaño de 8 metros de largo. Cabrillas con vista y con refuerzo. Para las dos cabrillas con vista que irán en los extremos, utilizaremos para cada una dos piezas de 3.16 metros y un tramo de 6 metros. Con ellas formaremos un triángulo de metal con las medidas y ángulos que ya calculamos. Y colocaremos una pieza de un metro como refuerzo, uniendo la punta del vértice con la base del triángulo y dos más a 45 grados uniendo la base con los lados. Para la cabrilla con refuerzo que irá a la mitad de la estructura, uniremos dos piezas de 3.16 metros en el ángulo deseado. La pieza de 1.20 metros se unirá tan cerca como sea posible del vértice a modo de refuerzo. Una vez instalados los cuatro postes en el terreno, primero pondrás las cabrillas con vista sobre los postes y se soldarán los largueros en los tres vértices. Acto seguido se solda la cabrilla de refuerzo a la mitad de la estructura, que en este caso serían a los 4 metros, ya que el espacio es de 8 metros. Finalmente, se unen los largueros restantes para terminar de dar forma a la estructura. Todo lo que resta es instalar la lámina de tu elección. Recuerda que en el canal de Max Acero Monterrey también tenemos un tutorial para aprender a instalar techos de lámina galvanizada, que te dejaremos en la descripción. ¿Qué te pareció? Ahora ya sabes cómo hacer las cabrillas de una estructura para techo a dos aguas. Mantente al pendiente del canal de Max Acero Monterrey, donde encontrarás todo tipo de tutoriales e información que te serán de mucha ayuda. Recuerda que con nosotros puedes adquirir todo el material necesario para construir tu techo. Todo lo que tienes que hacer es llamar al 55 58 88 54 54 o visitar nuestro sitio web MaxAcero.com, donde podrás ponerte en contacto con nuestras ejecutivas de ventas. Llámanos ahora. Gracias por ver este video. Si te gustó, no olvides regalarnos un like. Y si la información te fue de utilidad o tienes alguna duda, puedes dejarnos un comentario. Recuerda suscribirte al canal y activar la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguno de los contenidos que estamos preparando para ti. Max Acero Monterrey, más fuertes imposibles.